Vamos a agotar unos minutos con Ramón Santos Chochi que nos visita en la noche de hoy. Para nosotros es muy grato tenerles aquí en el set. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Gracias, muchas gracias por recibirme. Feliz día de la alegría. Todo el mundo está alegre aquí hoy en este país. Y es bueno mantenerse con esta alegría. Le quise invitar al programa para que conversemos brevemente. Es una situación que acapara la atención de mucha gente en este país. Por el cariño que tiene al padre Rogelio y por tratarse de la iglesia católica. ¿A usted qué le parece el manejo que se le ha dado a este tema? Yo estoy sumamente incómodo, vamos a decir, con la forma en que se ha tratado esta situación. Yo quiero informar a todos y a formarnos para que nos formemos todos. Quiero que sepan todos los televidentes de por fuera y por dentro que cuando tú formas parte de cualquier organización, una organización tiene unos estatutos, tiene una doctrina, una línea de acción y que rige para todos los miembros de ese grupo. Entonces, hay alguien que le toca el servicio de mandar y a otro le toca el servicio de obedecer. Y eso en cualquier institución. Y el caso de mi amigo y hermano, el padre Rogelio, pienso que es un problema que él tiene que considerar seriamente. Seriamente, porque su problema es un problema de obediencia. Él tiene que entender que él forma parte de una congregación, de una comunidad, de una estructura en la que él tiene que regirse de acuerdo a las líneas de esa comunidad o estructura. Bueno, yo pienso que se han dado muchas declaraciones que no vienen precisamente de la comunidad salesiana. No. No. Yo soy salesiano. Pero usted fue sacerdote salesiano. Sacerdote salesiano. Sigo dentro de la comunidad salesiana y dentro de la iglesia católica como no ejerciendo el ministerio sacerdotal. Porque yo quería formar una familia. Y decidió. Exactamente. En la estructura actual de nuestra iglesia y de nuestra congregación, no permiten un sacerdote casado para formar una familia. Usted decidió salir. Entonces, yo tomo la decisión de decir, yo no voy a manchar mi iglesia, yo no voy a manchar mi congregación, yo voy a dejar el ministerio sacerdotal para formar mi familia. ¿Sería recomendable entonces que el padre Rogelio, si quiere ser sindicalista, por ejemplo, sería bueno que deje el sacerdocio? Bueno, en ese sentido, yo pienso que es una cuestión de autenticidad de vida. Ya. Es decir, para mí, como sacerdote, él tiene una función grande dentro de la iglesia y dentro de la congregación y dentro de la sociedad. Pero tendrá que modificar su actitud y modificar su conducta. Porque tiene que seguir unas líneas de acción que viene del episcopado dominicano y que viene de la inspectoría salesiana de las Antillas, los salesianos. Entonces, él desde ahí tiene que operar y seguir profetizando. Para mí, el sacerdote ha de ser un profeta, un profeta que anuncia la buena noticia, que anuncia lo bueno y un profeta que denuncia la injusticia, que denuncia la corrupción, que denuncia la explotación. Que está al lado de los pobres. Que está al lado de los más necesitados. Como está el padre Rogelio. Que es voz de los que no tienen voz. Pero un sacerdote no puede parcializarse en un partido, en un sindicato. ¿Por qué? Porque tanto los del partido como los del sindicato y el presidente de la república y los senadores y todos, se dicen que son cristianos. Tenemos que denunciar todo y llamar a esos cristianos a vivir en la armonía. O sea, que en la forma como lo hace Rogelio lo que está mal. Yo considero que... ¿Usted lo considera que es rebelde? Yo considero que él es más que rebelde, inmaduro. ¡Wow! Yo pienso que hay una actitud de inmadurez. Porque cuando tú comienzas a una cosa que se está... Un proceso que se está llevando a cabo al interior de tu congregación. Tú, con los superiores, y tú, de alguna forma u otra, filtra esa información a los bienes de comunicación. Muchos de los cuales ni son medios de comunicación. No son medios ni son de comunicación. Distorsionan todas las noticias. Y cuando tú te pronuncias de una forma imprecisa y de una forma superficial sobre un caso tan serio, pienso que él tiene que analizar eso. ¿Por qué Rogelio hace esto entonces, según usted? ¿Por qué hace esto? ¿Actúa la defensiva? ¿Por qué? Bueno, yo pienso que, otra vez vuelvo al caso de la inmadurez humana, puede ser. Todos cometemos errores. Todos somos humanos. Y él, pues, yo pienso que él se defiende y prepara a la masa, prepara a cierta masa. Y, entonces, él va diciendo las cosas que cree que van a suceder para que después haya una especie de sublevación. Vamos a posponer su presencia en el programa y vamos a continuar sobre el tema en otra edición. Porque está bastante interesante. La gente necesita información. El padre Rogelio es un sacerdote, una persona brillante de servicio, un sacerdote bueno. Y la Iglesia Católica, que tiene su historia, es asunto de, como usted decía, al principio. Es decir, yo pertenezco a una organización, me debo a ese régimen y tengo que obedecer y tengo que ceñirme por ahí. Sí, definitivamente, el que no reconoce la labor de Rogelio y su labor profética está fuera de sitio. Es la forma en la que él ha conducido la situación. Vamos a orar por él. Muchas gracias, Xochitl. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Gracias a Ramón Santos Xochitl, es sacerdote, amigo nuestro y salesiano, que ha estado conversando en la parte final del programa. Recuerde, el que no dejó caer no tiene por qué bajarse. Buenas noches. Gracias.